¡Aquí! 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 ¡Aquí vamos a salir de ajar! ¡Vamos a matar! ¡Que cuando suena no puedo! ¡Y cuando empieza a andar! ¡Vamos a matar! ¡Vamos a matar! ¡Pero vamos a matar! ¡Pero vamos a tumbar ya! ¡Aquí vamos! ¡Es el infinito que se fue! ¡Junta con Jamba! ¡Con Río! ¡Ay! ¡Aquí vamos! ¡Directamente! ¡Por el dios! ¡Directamente! ¡Cantos con Jamba! ¡Vamos! ¡Señor! ¡Cantos! ¡Empecemos! ¡Suscríbete! ¡Por el dios! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Gracias!